Cinco lugares afectados por el invierno en Santo Domingo de los Sáchilas son intervenidos por la Cruz Roja tras las fuertes lluvias. Uno de estos sitios es el sector primero de mayo, ubicado en la comuna Julio Moreno, donde se socorrió a las familias perjudicadas tras el desbordamiento del río Baba, manifestó Augusto Alvarado, voluntario de la Cruz Roja. A verificar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está sucediendo, cuántas familias están afectadas y tratar de, más que todo, guiarlas a ellas a que tomen las medidas correspondientes ante situaciones que se están ocurriendo ahorita en la provincia. Habitantes del lugar se sienten agradecidos por el apoyo brindado, pues hasta el momento ninguna autoridad ha visitado la zona, después de la emergencia que se ha repetido por dos ocasiones en menos de una semana, enfatizó Francisco Pinta. Por ahorita nos está ayudando a hacer las investigaciones, cómo está el sitio, según eso ellos ya van viendo, ahí nos pueden prestar su ayudita. Gerardo Canacuán teme mayores repercusiones por las lluvias, pues la temporada invernal no ha terminado. Todas las familias por aquí, también digo yo abajo tengo una casa, también estoy afectado, está derrumbando el río, y hay una cantarilla allá abajo, que es de aquí, allá, y está haciendo también pedazos y ya llegan a ver unos otros, pero nunca nos ayudan en nada. Otro de los lugares donde ha llegado la Cruz Roja a presentar su servicio es en Vallehermoso, a Yuriquín y la Concordia, donde se ha entregado kits alimenticios y para dormir a las familias damnificadas tras las últimas emergencias.